¿Cómo se siente al compartir con el profesor Michael? ¿Cómo se siente Michael Fischer el premio que se le ha otorgado de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento de 2009? Estoy contentísimo tras haber sido galardonado con un premio de este tipo en ciencias básicas. Al mismo tiempo, debo confesarle que me siento muy modesto respecto al mismo, puesto que son las ciencias básicas las que cubren física, química, matemáticas. Tantos se lo merecen y tan pocos los que pueden ser elegidos. Por tanto, me siento muy especial al respecto, pero sé que otros también podrían haber ocupado mi lugar. La citación de su premio menciona que sus trabajos han contribuido a desenmarañar los secretos de los bloques de construcción de la naturaleza y las interacciones subyacentes entre los mismos, que nos han permitido saber lo que sucede a escala molecular. Pero, ¿qué le condujo a abordar este tema? Siempre resulta difícil hablar sobre la motivación. Sé que es común pensar que los científicos nos motivamos gracias a la curiosidad. Y de hecho, hay una curiosidad que tengo acerca de cómo funciona la naturaleza. Y esa parte es cierta. Pero hay algo más que motiva muchísimo. Me llena de enorme satisfacción cuando puedo compartir lo que he averiguado con otros. En ese sentido, pienso que la ciencia se parece mucho al arte. Imagínese si hubiera un compositor que compone música, pero que solo escuchara la música que compusiera. Eso nunca funcionaría. O un escritor que solo pudiera leer lo que esa misma persona escribiera. De manera semejante, no me siento que la materia está terminada hasta que lo he podido compartir con los demás. Y en ese sentido, lo que a mí me importa es que el trabajo que hago en sí afecta a otros. ¿Qué repercusiones aplicadas de su obra le han resultado más satisfactorias? La secuenciación del ADN, el conteo de moléculas sueltas en una célula bacteriana, investigación astrobiológica... Es muy difícil escoger qué actividad de las que he realizado me ha supuesto una mayor satisfacción. La verdad es que en cualquier momento, sea lo que sea que resulte emocionante, eso es lo que te da la mayor satisfacción. Yo tuve la fortuna de que me hice científico en un momento en el que el láser acababa de nacer. En esos momentos, la gente decía que el láser era una solución en búsqueda de un problema. Pero yo tenía mis ideas sobre cómo emplear el láser. Empecemos por preguntarnos qué es un láser. ¿Es un dispositivo que fija un haz de luz de un específico y bien definido color puro? Es posible cambiar ese color. Y cuando ese color tiene el color apropiado, entonces estimula las moléculas, a las que se han conectado pequeñas antenas. Las moléculas absorben la luz, captan la energía del láser, y luego transforman esta energía en forma de fluorescencia, devolviendo la luz mientras van desde su etapa estimulada en las que se le ha colocado a varios estados inferiores posibles. Uno tiene que comprender que la naturaleza es cuantificada, y que uno solo tiene una serie de vibraciones y rotaciones que son posibles para una molécula, y por eso tenemos esas líneas marcadas. Uno puede empezar a utilizar esta fluorescencia inducida por láser, tarea en la que participé como pionero, para mirar la estructura de las moléculas. Eso fue extraordinario, y ello llevó a comprender que la fluorescencia inducida por láser es una investigación para la reactividad. Empezamos a investigar las reacciones químicas de esta manera, y cómo se resolvía la energía en la reacción. Ello llevó de forma natural a mirar no solamente a la fase del gas, sino a los líquidos y a los sólidos, en especial líquidos donde habíamos separado la mezcla de moléculas con una técnica de separación, como la cromatografía o la electroforesis, y pudimos utilizar esta fluorescencia provocada por láser como un elemento maravilloso de detección. Y es un maravilloso detector porque proporciona luz contra su trasfondo oscuro, lo cual nos lleva a ver las cosas de una manera bastante fácil y sensible. Esta sensibilidad nos permitió poder ver de forma natural las moléculas sueltas. Imagínese moléculas sueltas en soluciones a temperatura ambiente. Ahora bien, me enorgullece decir que cuando era estudiante de química y la gente decía que estaban muy felices y orgullosos porque habíamos creído en las moléculas sueltas, pero que nadie las había visto. Todo eso ha cambiado. Uno puede ver ahora moléculas sueltas por microscopio y también por fluorescencia inducida por láser. Al poder ver moléculas sueltas, este tipo de sensibilidad nos condujo hacia muchas otras direcciones. Nos facilitó el poder controlar fluorescentes en diferentes moléculas y a poder efectuar un seguimiento, como por ejemplo, de la molécula del ADN. Cuando uno mira lo que es y establece la secuenciación para averiguar cuáles son las bases que forman el ADN, en ese sentido, la fluorescencia inducida por láser ha posibilitado la secuenciación del genoma humano, algo que nos emociona en gran medida porque conlleva la promesa de poder manejar, de hecho, las enfermedades humanas y así realizar avances. Por tanto, ha supuesto un largo viaje el ir desde las moléculas en fase de gas a cosas complejas que uno encuentra dentro de la célula. Muchas cosas han sucedido a lo largo del camino, cada una con su propia satisfacción. Hay una satisfacción en el descubrimiento, como le mencioné, y una satisfacción especial cuando uno se lo cuenta a otros porque significa algo especial para los demás.